El galgo ruso, el otro nombre, Borsoy. Es uno de los galgos más grandes que hay en el mundo. Es un perro muy llamativo, alto, bonito, guapísimo. La cara de esta raza es muy especial, tienen las mandíbulas súper fuertes. Mira qué guapos son de cachorines. Pero antes de comprarte un cachorro de esta raza, hay que acordarse. Si no eres cazador, no es una raza muy fácil. Están creados para cazar lobos. Y verdaderamente lo cazan y lo cargan. Así de fácil. Tienen un instinto de cazar muy puesto. Y no se puede pasear con él sin correa porque tiene instinto de perseguir más fuerte que él. Va a cargar todos los animales pequeños que encuentra por el camino. Que es instinto. Con animales grandes lo lleva súper bien. Y con otros perros grandes también. En casa es un perro muy limpio y muy tranquilo. Es que en los siglos estaban los perros de ricos. Y algunos de ellos varían más que un caballo. Y por tan tranquilos que están en casa, es que solo se espalilan cuando ven movimiento, cuando ven la víctima. Y el resto del tiempo son muy tranquilos. También son bastante ladrones. Como son tan altos, si ven una cosa, que pueden cazar la casa. ¿Ves? Qué fácil lo tienen. Son comodones. Les gustan camas de dueños. Y sitios blandos. Comprarse uno o no, hay que pensar sabiendo cómo es la raza.